El domingo finaliza también la novena en honor de la patrona de Jerez de los Caballeros, Nuestra Señora de Aguasantas, que se viene celebrando en el Templo de San Miguel Arcángel desde el pasado día 30 de septiembre. Ese día, el domingo, se adelantará la celebración de la Eucaristía a las siete y media de la tarde y, a continuación, será la procesión para llevar a la imagen de la patrona de nuevo de regreso hasta su santuario. Sí, este domingo tendrá lugar la procesión, el traslado de la Virgen de Aguasantas a su santuario desde la Iglesia de San Miguel, donde comenzamos la novena el día 30, viernes, y está siendo oficiada por Pedro Alberto y por Miguel Ángel, a los cuales quiero agradecer su colaboración con la hermandad. La novena es a las ocho y media de la tarde, en San Miguel, como he dicho, y luego la procesión será después de la misa, de las siete y media del domingo, día 8, y será acompañada por la agrupación musical de Jerez de los Caballeros. Sí, el día 8, digamos que es nuestro final de curso durante el transcurso del año. Luego ya volveremos a retomar para abril, para ya pregón, para la romería, el mes de mayo. Y bueno, pues, siendo el día de la Virgen, siendo el día de Extremadura, pues, pediría la colaboración de todos los hermanos y hermanas y aquellos que no lo sean, que quieran colaborar con la hermandad para el traslado de la Virgen a su santuario. ¡Gracias!